Colón recibirá esta tarde en Santa Fe a un golpeo de Atlético Tucumán en un partido válido por la anteúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se juega desde las 19.15 en el Estadio de Colón, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. Colón saldría con Leonardo Burián, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Eric Mesa, Cristian Bernardi, Federico Lertora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Piovi, Lucas Beltrán y Facundo Farías. Atlético Tucumán con Cristian Lucchetti, Felipe Campos, Mauro Osores, Jonathan Cabral, Marcelo Ortiz, Abel Bustos, Cristian Herbes, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia, Augusto Alotti y Ramiro Ruiz Rodríguez.